Shalom y bienvenidos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trinidad de Judá. Si no me equivoco, hoy es lunes, la fecha es julio 11, 2016, son las 2 con 15 minutos pm. Esta va a ser la segunda parte en la cual hablamos acerca de la constitución, específicamente leemos de Mi Vida y el Progreso de Etiopía, autobiografía de Edamard Herzlansi. Nos estamos enfocando principalmente, o al menos empezamos, en el capítulo número 29, el cual es titulado sobre nosotros haber instituido o establecido una constitución. Esta va a ser la segunda parte, y pues nos habíamos quedado en la página 182. Entonces continuemos. En esta constitución, la cual nosotros estamos entregando al pueblo etiopía, a la gente de Etiopía, las principales ideas formuladas en ella son las siguientes. Número 1. Lo es para traer a cabo el que, siendo Etiopía, siendo una sola familia, no dividida por secciones, el pueblo, la gente, debe vivir en unidad, en unión, bajo el control de una ley y gobernados por un emperador. Y que esta fuerza de unidad, de unión, debe ser lo que salvaguarda, o el salveguarde, que guarde a salvo, por los intereses los cuales nos unen, nos amarran, a nosotros, permanentemente, juntos. Y mientras los intereses de los individuales no van a ser abandonados, la fuerza de nuestra comunidad unida va a ser primordial. Sin tener que sacrificar los beneficios debidos a los individuales o a uno mismo. Uno es que, uno no debe de buscar intereses privados que causen división. Número 2. La ley en su función de conferir, 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 de, de, en su función del, confiere, creo que, conferir, confiere la ley. Número 2. La ley en su función del, que confiere a ventaja, o ventaja, o castigo, debe ser equitativa, sin demostrar favor a quien sea, que sea. Sin demostrar favor a nadie, sin importar quien sea. Número 3. Por la virtud del hecho de que en los tiempos del pasado, el pueblo de Etiopía, la gente de Etiopía, habían permanecido circuncisados, se podría decir, cortados, o separados, de los otros países, y habían sido, por esta razón, no capaces de, de, asegurar las ventajas, las cuales, grandes civilizaciones, las grandes civilizaciones de hoy, han conferido. Igualmente, así como, por virtud del adquirer, o el adquirir, a, a nuestro propio, eh, a nuestra propia civilización, de edad, antigua. Los reyes de Etiopía, siendo como, buenos padres, a su pueblo, continuaban llevando a cabo, o continuaban cargando sus quehaceres, sus trabajos de administración. Pero hoy, desde que nuestro pueblo se ha avanzado progresivamente, en cualquier esfera que haya sido, a una, más alta, a un más alto nivel de la civilización, el tiempo nos ha permitido a nosotros, el establecer, una constitución, y el traer al pueblo, a llegar al pueblo, en, 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 como se podría decir, partnership, en, en compañerismo, en, o sea, cuando uno tiene un negocio con alguien más, son compañeros de negocio, eh, no sé exactamente cómo traducir eso, en socios, se podría decir. El tiempo ha llegado para unir al pueblo etíope, y que sean, socios, en nuestro, en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo. Tanto así que, que, cumplir, el, el trabajo pesado, del gobierno, con el cual, reyes, anteriormente, habrían tenido que ellos mismos, batallar, por sí mismos. Con lo, con lo, con lo cual, los reyes, de, anterior, o los anteriores reyes, tuvieron que haber, peleado, por ellos mismos, en relación a, a, el trabajo pesado, y duro de, del cumplir con, con gobernar. Es decir, lo es necesario que, a este tiempo presente, el pueblo etíope, la gente de Etiopía, deberían, reunirse, o unirse, en todo el trabajo del gobierno. Nosotros hemos, por causa, por esta razón, nosotros hemos, entonces, establecido, elevado, o elevado, dos, 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 cámaras, de parlamento, para que así, todas personas, sutibles, o todas personas, eh, adecuadas, y calificadas, para este trabajo, para este empleo, deberían, convertirse, o ser, participantes, en el trabajo. Los consejeros, quienes han, quienes han, eh, los consejeros, quienes han, licitado, consejos, en estas, en estas cámaras, van a venir, de cada provincia, siendo escogidos, elegidos, por la autoridad del emperador, hasta que el pueblo, o hasta que la gente, sean ellos mismos capaces, de, mantener elecciones, o llevar a cabo elecciones, sobre la, la base, sobre la fundación, de la educación, y el conocimiento. El consejo, o el, el, como podríamos decir, no advertencia, consejo, dejémoslo, como consejo, el consejo, de ser decidido, por, mayoría de voto, va a venir, a, en su fuerza, o se va, se va a llegar a ser, se va a enforzar, va a llegar a ser, enforzado, cuando, haya sido, aprobado, por el emperador. En otras palabras, eh, es un, empiezo fresco, un inicio nuevo, la gente, no todos, están calificados, no todos, saben siquiera, suficiente, para participar, en, en tomar decisiones, las cuales, no son, no son, adecuadamente, estables, o preparados, para poder, hacer, eh, decisión, que, que, promulgue, o que, que resulte, en el, en el bien del pueblo, entonces, hasta, hasta que, crezcamos junto, con, con, este nuevo empiezo, y, el emperador, el rey de reyes, Jalí Selácer I, vea que, que, somos, ya, suficientemente, maduros, para, tomar, nosotros, esa responsabilidad, entonces, el, el decide, cuando, cuando será tiempo, para empezar, o sea, en otras palabras, nos está guiando, su majestad imperial, sosteniéndonos, de la mano, pero, dejándonos ir, poco a poco, para, nosotros, crecer, y, empezar a, a ser, independientes, pero, tampoco, solamente, soltarnos, y, abandonarnos, a, a, fracasar, entonces, con mucho cuidado, número, cuatro, dice, de, de una vez, que aconsejado, ya, ya, habiendo sido aconsejado, once advised, eh, antes, aconsejado, ha sido, lite, ha sido, licitado, aunque, aunque, que, aunque, cuando, el consejo, haya sido, licitado, por el parlamento, y, haya sido, aprobado, por el emperador, lo, es, la responsabilidad, de los ministros, el, el, aplicar, el, aplicarlo, al, todo, de Etiopía, a Etiopía, por completo, y, el cargar, o llevar a cabo, lo, sobre, los asuntos, del gobierno, y la gente, y el pueblo. Número cinco, al menos que, distrumpencias, habrían de, de, soltarse, habrían de, 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 de manifestarse, y causar daño a Etiopía, lo ha sido, determinado, o ha sido, determinado, por ley, que, la dignidad, imperial, etiope, no va a dejar, en ningún tiempo, no va, en ningún tiempo, va a cesar, o va a dejar de ser, de la, de la dinastía, en respecto, del cual, lo ha sido, escrito, en esta constitución. Número seis, la necesidad, de la ley, o por la ley, se, crece, para que, cualquier condición, de la vida, así como, está siendo, mejorada, va a ser, en una, en una forma, bien organizada, bien ordenada, y confiable, y en una, base confiable, porque, lo es, el conocimiento, del mejoramiento, y, moderar, todas, cosas, para que, así, la administración, de Etiopía, en cualquiera, que sea la esfera, en cualquier esfera, de la administración, de Etiopía, nos, sea, a guiar, o a llevar, hacia el conocimiento, lo es correcto, que, nosotros, deberíamos, buscar, la, aceptencia, selectiva, de todo, el conocimiento, en, sus, variados, tipos, número, siete, esta constitución, la cual, nosotros, hemos establecido, no solamente, es, es, idolatría, es, es, como estatua, esa, no hay movimiento, no hay progreso, o sea, no, o sea, algo inmóvil, ficción, o, discordancia, con, las costumbres, del país, de hecho, por razón, que, eh, se aproxima, muy cerca, a aquella, de las, naciones, civilizadas, y educadas, en su preparación, nosotros, habríamos, habíamos, o, ayudamos, disculpen, dicen, y en su preparación, nosotros, tuvimos, ayuda, y, ideas, de nuestros, nobles, y nuestros, oficiales, y de otros, sujetos, etíopes, que, nosotros, habríamos, habíamos, escogido, para, el conocimiento, por su, conocimiento, relativo, el hombre, hace un empiezo, el hombre, toma, iniciativa, pero, lo es Dios, solamente, quien, tiene la fuerza, el poder, de cumplir, todas, cosas, nosotros, ponemos, nuestra, confianza, en Dios, que, nos, 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 conceda, nos, nos, nos entregue, nos, de concesión, que, él, nos, de concesión, a nosotros, el traer, en efecto, esta, constitución, cual, nosotros, hemos, establecido, sus, excelencias, en, 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 enviarios, extranjeros, enviados del extranjero, y, consoles, consules, 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 sus excelencias, en, enviarios, del extranjero, y, consules, les, damos gracias, nosotros, a ustedes, por, haber, venido, al, compartir, con nosotros, la alegría, y el honor, el cual, de este día, afortunado, en el cual, nosotros, hemos establecido, y firmado, la constitución, cuando, habíamos, terminado, con el discurso, nuestro ministro, de la pluma, leyó, en voz alta, el siguiente texto, de la proclamación, habiendo sido, escogidos, a la, dignidad imperial, de Etiopia, por la, benevolencia, o, bondad, por el bien, de Dios, y, 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 de acuerdo, unido, del pueblo, actuando, bajo, la ley, preservando, la confianza, cual, nosotros, hemos recibido, de Dios, cuando, nosotros, fuimos, ungidos, en, aceptando, en, aceptar, por, por, debido, de ley, la, corona, y el, trono, nosotros, hemos traído, al frente, hemos, llevado a cabo, sobre, que, nuestro, sucesor, debe, tomar, sobre, nosotros, sobre, de nosotros, por, formas, o maneras, legales, y, operar, dentro, de, dentro, del, esqueleto, legal, dentro, de, del, marco, legal, estableciendo, regulaciones, a través, las cuales, él, va, dar, protección, a nuestro país, en, administración, sincera, honesta, bajo la ley, nosotros, hemos, escogido, el, establecer, una constitución, explicando, y, explicando, y, exponiendo, nuestras ideas, porque, estábamos, con, esperando, esperanza, o deseando, estábamos nosotros, esperando, el, causar, este, placer, y, el, contributo, a la, prosperidad, de Etiopía, esto, a la, 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 de, nuestro, gobierno, o, para, el, enforzar, nuestro, o, hacer, más fuerte, nuestro, gobierno, y, para, el, beneficio, la, ganancia, y, beneficio, de, nuestro, querido, pueblo, la, la, sobre la, cual, el, imperio, etiope, o, el, reino, etiope, es, ser, firmemente, localizado, o, plazado, o, establecido, en, en, futuro, y, cual, justifica, El establecimiento de una constitución requiere el salvaguardar en confianza o la confiable salvaguardar. Así sea que la condición de nuestro estado debe ser para siempre estable y firme. Lo está haciendo o se está haciendo bien conocido como esto es determinado por la ley sobre la cual esta fundación descansa y por la fuerza en la cual la ley es aplicada. Por esta razón, desde que nosotros hemos ocupado el trono imperial de Etiopía y recibido esta grandísima confianza de la mano de Dios, nosotros hemos reconocido el deber a decretar, el deber de poner como decreto y el emplear maneras por cuales nuestro reino va a ser hecho más fuerte. El estándar de vivir, el estándar de vida de nuestro pueblo, de nuestra gente que sea mejorado. Y nuestra población sea guiada, sea llevada en el camino a una civilización más elevada y más felicidad. Por cual ellos van a obtener todas las cosas buenas, cuáles las civilizaciones libres o las naciones o las civilizaciones, las libres civilizaciones naciones. O las, disculpen, dice, las cosas buenas, cuáles las naciones libres civilizadas han obtenido, han logrado la cosa más productiva, la más productiva, la más productiva, la más productiva cosa necesaria para el eficaz o el, para el edificar esto, nosotros hemos reconocido, es el tener el completo trabajo del gobierno muy bien organizado. Después de clarificar la necesidad para una futura constitución, para asegurar una agradable estándar de vida para el pueblo, para la gente, y el tener el estado que exista en paz y en seguridad, por cual honor va a ser obtenido, va a ser logrado, el cual pasa de generación, que pasa desde una generación a la otra. Como lo es nuestro, como lo es nuestro, como elevado o como algo, algo, no avanzado, pero algo, tiene un sentido decir así como, como soñado, o sea, como no sueño de que tienes un sueño, pero algo, una meta, una determinación, un poco exagerada, se podría decir, pero en que la meta es, es, es alta, un, un alta, no sé, es como una actitud, una actitud en la cual uno se, se, se levanta, bueno, quizás, eh, ni siquiera signifique eso, pero, es lo que viene a mi mente, creo que, que tiene, que, algo por ese sentido es esta palabra, la cual no podemos traducir, lofty, lofty, bueno, continuemos, dice así como era nuestra, pues, elevada idea, el traer nuestro reino al más alto nivel de, en, al más alto nivel en su larga historia, nosotros hemos establecido por decreto esta constitución de nuestra propia voluntad libremente sin tener que ser pues, sugerida por ninguna persona en el segundo año de nuestro reino en 1923, calendario etíope, es decir, 1931 cuando ocupando el trono imperial subsecuentemente la constitución cual ha sido preparada en escrito fue presentada y después que nosotros habíamos firmado primero entonces empezando con nuestro heredero al trono los obispos príncipes ministros y notables y oficiales todos aprendieron o todos aprendieron todos pusieron sus firmas a ella a la constitución los diplomáticos enviados del extranjero firmaron por por el bien de de un tipo memento escribiendo sus nombres en una área especialmente preparada para el registro esto finaliza el capítulo número 29 y vamos a pausar por un segundo y al parecer va a haber una tercera parte al menos una tercera parte no sé si alcancemos a acabar pero por lo pronto pausamos Shalom